El féretro andante. Leyenda peruana de Puno. Hace muchos años atrás, en Perú, en el norte del departamento de Puno, específicamente en la ciudad de Ayaviri, cuando las noches no eran alumbradas por lámparas y aún no se había instalado la luz eléctrica, y la luna era la única que alumbraba las calles, la gente salía solamente en las noches que había luna. Contaban los noctámbulos que en ese tiempo, pasadas las doce de la noche, el féretro que se guardaba en la iglesia y que era un rústico ataúd de palos en el que se llevaba los restos de todos los pobres que no podían costearse el cajón, ese féretro salía de noche a recorrer las calles, produciendo un ruido macabro como de esqueleto que se tumba y se levanta. Cuenta un vecino antiguo que al tener noticia de esta leyenda, se aventuró a subir a la torre de la iglesia para comprobar si era efectivamente cierta la historia de que el féretro salía en las noches de luna. Y observó que, pasadas las doce de la noche, crujió el féretro dando tumbos y se dirigió al centro de la plaza. Movido por el susto, el hombre tocó la campana, y fue entonces cuando el féretro precipitadamente regresó a la iglesia. Al poco rato, nuevamente salió el féretro y avanzó hasta la esquina opuesta de la plaza. El observador tocó la campana y el féretro nuevamente regresó al templo. Por tercera vez, volvió a salir el féretro. Y entonces, el observador quiso percatarse hacia qué lugar se dirigía. Y con asombro, vio que el féretro doblaba una de las calles y entraba en la casa de una familia apellidada Bustinta, y que de ésta salió conducido por cuatro hombres vestidos de negro, que llevaban cuatro velas encendidas y traían un cadáver. El observador se retiró tembloroso y estupefacto, y a los ocho días, murió un miembro de dicha familia. Por esto, ha quedado la tradición de que ocho días antes de que fallezca un vecino, el féretro se anticipa. Si el cuento te ha gustado, puedes regalarme un me gusta o cualquier reacción. Cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó del cuento. A ver si coincidimos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que seas parte de nuestra gran familia, donde cada semana sacamos cuentos y leyendas de todo el mundo. ¿Cómo puedes hacer para ser parte de nuestra gran familia? Tan solo dale click al botón de suscribir. Te invito a que compartas este video con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Y aprovecho esta oportunidad para mandarles muchos saludos y abrazos a todos mis queridos suscriptores. Tanto a los nuevos como a los que siempre me acompañan en cada video. Me despido. Yo soy Maquita, la que los quiere con mucha ternurita. ¡Gracias! ¡Gracias!